Pero no respetan Fue imposible sacar un recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé desde que parezca un viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos nos guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Hoy los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda y no les pude decir nada Ya que regrese a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amas Vuela, vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña, el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo ¡Hey! ¡Es Juliana Ovi! ¡Es que lo que vamos! ¡Hey! ¡La reina! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras A decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Que entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún recuerdas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Y aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mil penas? Un día recibí tu carta Quise leerla y era un oje blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que sean de amor Y no te quiero Y no te quiero Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán conmigo Y vuela, vuela por otro rumbo Te sueñas, sueñas en un beso yo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán conmigo Y vuela, vuela